Esta semana volvemos a hablar de cine y siempre que hablamos de películas os animo a que dejéis vuestros comentarios aquí abajo. Eso sí, no vamos a hablar de décadas o de directores o de otra cosa, sino de películas que se convirtieron a videojuegos. Esta semana os repaso 5 películas, 5 films que vienen del mundo del videojuego y considero destacables. Vamos, de todo el lote inicial de películas, ya sabéis, Street Fighter 2 y Super Mario Bros., esta era al menos decente. Y eso la convierte en la mejor de las tres. Cuenta para algo, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí? ¿Verdad? ¿Cuenta? No podrás huir de mí, Shaq. No necesito huir de ti. ¿Estás bien? Final Fantasy The Spirit Within La película basada en videojuegos más cara de la historia y que cuenta con las escenas fotorrealistas por ordenador más ambiciosas de la época. No a todo el mundo le gustó, ya que era muy diferente a los juegos originales, pero supongo que tampoco sabíamos qué burradas nos tenía preparado Square para futuros juegos de la saga. Y una curiosidad, Square quería que la chica protagonista se convirtiera en la primera actriz virtual fotorrealista y que apareciera en más películas. Pero todo lo que consiguió es acabar cerrando la división de películas de Square. Saga Tomb Raider Es idiota y exagerada al 100%, pero ¡oh! ¡Cómo me gusta esta saga! No tiene nada que ver con el juego, pero a mí, en este caso, me da igual. Por cierto, estas películas han sido muy rentables. Todos moriréis aquí abajo. Saga Resident Evil Y hablando de sagas exageradas que me encantan y que además son rentables, Resident Evil, una saga que ha ido al principio paralela y luego se separó de la historia principal del juego y que lleva recaudados cerca de mil millones de dólares en taquilla. La siguiente entrega será, presumiblemente, el capítulo final de toda esta saga de películas. Postal Podéis criticar lo que queráis V-Ball, pero si una película refleja fielmente al juego y su locura, es Postal. En esta película nadie se salva, ni el fundador de la desarrolladora del juego, ni tan siquiera el director de la película. La trama lo tiene todo. Nazis, droga, dinero y una amistad verdadera entre George Bush y Osama Bin Laden. Juntaos un grupo de amigos, pillar unas pizzas, abrir unas cervezas y preparados para hora y media de burradas.